¡Suscríbete! Ya anduvimos vacilando Bendejeando Todo lo que termine ando Y se ha llegado el momento de hacer Nuestro pinche segundo puente Ya tenemos este que es acá Necesitamos mucha madera La cual no tenemos ahorita Vamos a empezar a trabajar Para sacar todos los materiales Y así es raza Vamos a empezar a hacer nuestro segundo puente A ver que tal nos queda Es Minecraft Hardcore Maynigas No le hagas a la mamá ¡Ah! ¡Por Dios! ¡No te vayas a cagar el palo! Estos son los momentos en el que Es que o sea Caes No solo es el hecho de caer cabrón Sino que aparte de eso Tienes un gran río de lava abajo Vamos a ver O sea, ha sido más cagado Esto no va a quedar así Pero ahorita lo que necesitas hacer Una plataforma Que te permita avanzar mapa ¿Me entiendes? Ojalá que tenga una cubeta de agua La necesito justo ahorita Aquí vamos bien Aquí vamos bien Aquí vamos bien Ya de aquí Tengo una caída Pues creo que no morís No morís Ok, aquí Ok, uff Una belleza Una belleza Ok, para empezar Ya que se está haciendo de noche Vamos a iluminar toda esta mamada aquí ¿Y cómo están todos señores? Espero que bien Yo súper, súper emocionado Dex Tenía tiempo que no jugaba minecraft Mucha gente me empezó a decir Juega minecraft Me lo tudo ¿Estamos raza? Jugando minecraft.com Espero que les esté gustando Vamos a hacer esta vaina lo más rápido posible Aunque Deberíamos ir a dormir Fíjate Huevo Deberíamos ir a dormir mejor ¿Cómo te vas a subir? No sé Bueno, no importa Hacerlo aquí a lo rando Antes de que te vayan a matar Cabrón Sería Castrastrophyscos Ahí está Estos arbolitos Se van a tener que ir Siento que van a ser Un problema para mí En vez de una solución De todos modos Vamos a quedarnos aquí Sin árboles Porque mi sistema Lo que voy a ocupar Para sacar madera Pues lo tengo allá adelante ¿No? Entonces como que no es necesario Tener estos árboles aquí ¿Verdad? Y ustedes ¿En qué putas están? Oh, es donde aquí va Bueno, anyway Vamos, sácate esos árboles Y a dormir, papá Ya, bueno Necesitas ir a echar una durmia Aquí está bien Bueno, este después Después Vamos a la cama Vamos a echaros una dormidita Y ya vamos a empezar a hacer Más planes, raza Ah, un traguito de aristón No cae nunca nada malo No cae nunca nada malo No voy a pensar que estoy tomando Es hijo de la verga Estoy tomando Domingo 10 de la mañana Razazo Entonces No le hagan a la mamá Dex No sean chismosos Estamos tomando un Arizona Bien delicioso Mi sabor favorito Green tea Green tea con ginseng y miel Mmm, 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 mmm Delicioso Delicioso ¿Saben ustedes que es un Arizona? Orale Huevo, ok, va Empezar a limpiar la vegetación Porque aquí van a aparecer muchos creepers What? Oh, shit ¿Qué pedo con eso, maje? Mira qué dura está esta madera Qué raro Oh, oh, es que con el asadón cuesta más Imbécil Con razón Dijo, what the fuck Con esa mierda Está demasiado dura Es que lo estás haciendo con el asadón You are stupid Ok, vamos Aquí Todo esto voy a llenarlo de cacao Mira, así a huevo Para no estar haciendo yo construcciones de cacao En otro lado ¿Me entiendes? Ok, hasta aquí Creo que hasta aquí estaría bien Ok, eso ahora Lo que necesitas hacer La mesa de grasteo Y empezar a hacer todo tu sistema De pinche Entradas Este Con madera Como hicimos al otro lado, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer Vamos a poner toda esta mamada aquí Ok Entonces tienen que hacerse palillos Ok Aquí Ok Y aquí Ok, tenemos 49 defensas Manos a la obra Pero ponételas en la mano Aquí Ahí Ajá Ahí Ahí estamos bien Checa tus espaldas Cabrón Porque aquí Siento que me va a salir algún Crippor Y aquí Te lo juro Que no querés Que te vaya a salir Un bastardo de esos Y aquí ya nos toca ir a minar Otra vez Raza Y ya después Vamos a hacer una mina Pro Vamos a tratar de sacarnos Algo de diamantes Porque es neta que si necesitamos Esa clase de cash Y aquí Esto ya los eliminé Creo que hasta aquí llegaríamos Ya aquí en adelante Es algo que si vamos a poder ver A la distancia Vamos a poder proteger Nuestros tres ceros Suficiente más Suficiente No más esperemos Que se rompa esto Si esas lianas No me gusta Aquí ya estuvo Ya estuvo Ok Vamos Eso ahora vamos a hacer aquí Para este lado Este lo vamos a tener que eliminar Ok Dale aquí Dale papi Ya tú sabes Chico Esto lo podemos eliminar No necesito que sea este Obulto aquí Chequea si vienen enemigos Atrás de ti El enemigo Ataca a traición Ok Tu 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 Si porque no Así Nuevo Weaver es Ahí Ahí estará bien Mijo Si sabes que Yo aquí voy a emparejar Después Algo así Mira No aquí no Ahí no era Algo así Y si Este es justo La entrada Que en Oh manzanex Bueno Si agarramos Las manzanitas Todos estos árboles Vamos a ir a sembrar En otro lugar Porque hay que Reforestar My niggas ¿Me entiendes? Ok Ponerles Alumbras Alumbración Esa es la nueva palabra Raza Alumbración Y la casa Creo que la va a ser De maderita Raza ¿Qué dicen ustedes? De madera Estaría bien chingona Pero claro Tengo que usar El mismo tipo de madera Porque si no se va a ver Bien naco Usar dos colores Así ¿Me entiendes? Ok Esto es todo Creo que este es el espacio Suficiente Que necesito Para poder Caminar aquí Sin problemas Y de ahí No sé Creo que haría Un camino Entre medio De la jungla Así O para investigar Que es lo que hay Aquí atrás Es más Vamos a ver ahorita Que hay Atrás de la pinche jungla Pollos Si hay pollos Ya los oí Pero ahí hay agua ¿Qué hay atrás De la pinche jungla? Sería bueno Subirte De esos árboles Pero creo que Está dándome Lagazos Porque está Creando el mundo Oh A huevo May What the fuck ¿Cuáles son las probabilidades De que te parezca Una sandía random Aquí cabrón No tiene sentido Nunca había visto Yo así Nunca había visto Una sandía Random O sea Random es Al azar Al azar Vanos Al azar Que quima Puta Que se dice Que es altísimo Y es inmensa Esta pinche Este bosque Oh shit No es aquí Donde quiero quedarme Trabajo Ok Wow No mamar Tengo bosques Puta Para pegar Hasta tirar Al cielo No mames Que vergo Dando ganas De sacar un árbol De esto Completo De madera Para Si uno de estos Para como se llama Para Tener un chingo De madera Y no venir Por un buen rato A recoger madera Vamos Dale con todo papi Ya tu sabes Este Estamos jugando con shaders Pueden chequearlos En la descripción Ahí está Como se llama Los shaders Que están usando No tengo un video De como descargártelo Ni nada de eso Solamente descripción De como son los shaders Me imagino que ustedes Sabrán como bajárselos Son muy conocedores De todo este pedo Y recuerden que no todas Las computadoras Lo aguantan Este en especial Que es el Lazy Shoes Creo que se llama Algo así Algo de zapatos Se trata Este en especial Si dicen Que aguanta Para computadoras Que no son muy potentes Ahí está Arrasa Una opción Que tienen Si se quiere poner Los shaders Algo que le tengo Que poner A este Como se llama Hacerle los settings De mi minecraft Voy a ponerles El render Más lejos Porque miren Muy cerquita Queda Vamos a darle Vamos a sacar Este árbol completito Y nos vamos Para la casa Continuar Lo que estamos Haciendo Inclusive Este Necesitamos Hacer la escalera Tenemos que apurarnos Porque ya Empezar a hacerse De noche Y de noche Es donde está Lo más peligroso De esto Creo que el hacha Si va a aguantar Todo este Mamá ¿Me entiendes? Ok vamos Ojalá que nunca Se me olvide Que estoy jugando Minecraft Hardcore Porque en otras situaciones Yo me aviento Desde aquí Pensando que tengo Una super armadura Cabrón Y vamos a empezar A sembrar caña Ahorita vamos a empezar A hacer todos los sembradillos Los vamos a hacer Esta vez fuera de la casa En aquella planicia Que tenemos abajo Y esa lava No me preocupen En lo absoluto Porque esa pinche lava Es la que vamos a usar Oh ya hay otra sandía A huevo Me encontré esta sandía Necesito sandilleras Yo creo que ya llegamos A lo último Del árbol Ya les voy a enseñar Donde vi la sandía Una sandilla Dale Ok creo que este Es el último Si Este era el último Y otro A la mierda Y otro Eso es todo va Eso es todo Ok la sandía Está allá abajo Están mira Si ve donde estoy apuntando Ahí Tres sandías Cabrón Quien lo iba a pensar Ok vámonos para abajo Tengo desierto Tengo como que todos Los biomas así juntos Cabrón Tengo suerte Mira tengo desierto Tengo jungla Tengo bosques normales Tengo pantanos Todo lo tengo a la par Cabrón Sigo más suertudosa Y vamos a ir a traer Esas sandillas Y ya empezamos A hacer todo el mambo Me asustó Me asustó Me asustó Ando muy nervioso Cabrón Para que me asuste Ese sonito Tan jotito Es que ando bien Culerex Sácalo con algo Oh Encontré un castillo No mames Miren ahí adelante Esta vez A huevo A huevo Ahí tenemos que ir A recoger cosas Pero tener mucho cuidado Con la dinamita Cabrón Ok vámonos Oh shit Ya se vino la noche Shit 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 A la verga Esto es altísimo Creo que el castillo Lo venimos a traer Después ¿Qué es esta mamá? Tiene entrada una gruta Vamos corre Ponte la espada cabrón Porque ahorita se va a poner Bueno ¿Por dónde estaban Las sandillas? Aquí están Una Dos Y trex Si ya estoy full De sandillas Ahorita vamos a hacer Unas sembraderas De sandillas Al palo Bueno ahorita Preocupate Llegar a casa Porque ya se hizo De noche No mamar Estos son los momentos Peligrosos Mucho peor Quedar trabado En esta mierda Corre 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 Oh shit Me asustó El pollo No mames Oh Apurate Mira ahí viene El hijoputa Sígueme culero Sígueme si quieres No se te ocurra Caer Y aquí Siempre pendiente Porque puede haber Un puto Creeper Aquí de vez en cuando Yo creo que lo mejor Es chequear siempre Antes de echarse Una durmia Aquí no creo que exponen Sería puta Ya la peor De mis malas suertes Aquí no hay nada Huevo Aquí no pueden Ni siquiera subir Ok Una durmiacita Una durmia Una durmia Pero ahorita No importa Que tan feo se ve Esta mamada Lo que importa Es estar vivo Ok Vamos a hacer Espacio Para las sandillas Creo que las voy a Sembrar Aquí abajo Ok Necesito Necesito Una compañera Necesito Agua Huevo Creo que tenía Dos cubetas Más Que hice la otra Vamos a dejar Todos estos árboles Aquí Que no los ocupo Vamos a dejar Ok Necesito la caña Huevo Tengo dos flechas Lo cual no sirve Para ni verga Vamos a sembrar Más cacao Y vamos a dejar Toda esta madera Que no la necesitamos Ahorita Este tal vez Deja esto Deja esto Deja esto Ok Vamos a hacer Una sandillera Pro De una Loco Vamos a hacer La sandillera Ya de una Con todos los poderes 16 matas De sandilla Creo que van a ser Suficientes Shams Y la vamos a hacer Aqua Ok Ok Ahí tengo agua Ok Estoy bien Vamos a necesito tierra O bueno Creo que es mejor Emparejar Cabrón Así que por aquí A huevo O sea tú sabes papi Dándole duro Con los shaders No hay break Vámonle aquí Puta No me está gustando mucho Oh ya sé Como lo voy a hacer Más Ya sé Algo así Ok Espérate Hay que pensarle bien Hay que pensarle bien Si nos lo proponemos Queda bien pro Esto aquí Oh 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 shit Gracias que denunciaste Tu llegada Cabrón Ah la virga Tírame algo bueno Cabrón Tírame una zanahoria Una papa Fuck ¿Y dónde estaban Estos majes? ¿Oí? ¿Será que hay un spawn Aquí de mamabichos? ¿De dónde vienen? ¿De aquí? Oh shit Mira que hijos de la verdura Ok Ponte listo Porque Estos de puta No te van a dejar en paz Anyway Mientras solo sean Zombies Está todo bien ¿Qué voy a hacer aquí? Sí, sí Está bien Y estos dos Ajá Algo así Mira mi tío Me anda siguiendo Sáquese a la verga Puto Tírame una zanahoria Debe estar tirando mierdas Con una zanahoria Que me pase Ya pues la hago O una papa Porque esas son cosas Que solo las voy a conseguir Siguiendo Si visito Aldeas O castillos Que pro se ve Majes No mames Es tan flipante Ver esa mamada Del agua Es súper 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 Flipante Ex Puta Pero cuesta Hacerla infinita Vamos Aquí Falta todavía Uno más Otro más Creo que falta Como dos más No mames Aquí Uno más allá Ya estuvo Hasta tiene Un sonido bien Bueno Que ese sonido Creo que siempre ha estado Tiene un sonido Propio Pelotudito Ok Vamos a Sadon 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 Semillas Esta vez No vamos a tener Sembradillos A la par De la casa Cabrón Como que es de muy mal gusto Esemos Que es un montón De mosquitos Y toda esa mamada Teniendo Sembrando Hortalizas En la casa Ya no me gusta ¿Me entiendes? Aquí tenemos Un problema Mira Ni pedo Ya vamos a ver Cómo los arreglamos Ok So Aquí Armas Semillas Quedan dos Esas las sembraremos Por otro lado No hay pedo Aquí las vamos a sembrar Mira No hay Pepe Ok Ya estamos aquí Ok Ya estamos teniendo Tras y todo Ready Y aquí vamos a sembrar La caña Ok Vamos a tirar Más Water Así no Ok Ya está Que pro se ve Más Me encanta Me encanta Ok Ya sembramos Todas estas mamadas Ahora vamos a ir a hacer Aquella mamada Vamos Loco Ya mucho Te estás demorando Deja que Las sandichas Ellas solitas Vagan crecer ¿Me entiendes? Eso dale por aquí Ok Necesito madera Dijimos Va Vamos a usar esta Ok ¿Por dónde es? Aquí Ok Aquí hay un creeper Más Que voy a estar esperando Lo más seguro Ok No lo veo No lo veo Lo mató el sol ¿Quién sabe? Bueno Whatever No tienes una pala Tandas hierro aquí Ven andas piedras Lo tienes que hacer Ahí abajo Tampoco tienes agua Más Puta madre Bueno Dale nomás Un hacha Y ponete aquí Atrincherate Porque este cabrón Haciendo por aquí Te va a venir a hacer Chet Una chita Rápido Ok Ok Vamos Vamos Entonces yo pienso Empezar aquí Mira Aquí va Y aquí va a ser el inicio What? ¿Y eso? O eso es que se quemó Ok vamos Necesitas cuatro Uno Dos Tres Bueno este sería el cuarto Si estamos bien Apretame ese shift Papi Con todos los poderes Oh Eso es el problema Mira Que le apretas el EPA Alimentarios Por error Y estás con el shift Ahí es donde muere uno Ahí Ahí Perfecto Creeper No te quiero ver Por aquí Hijo de la verga Todavía no morimos Al caernos Ahí Está fácil Raza Está muy Pero que muy fácil Aquí Oye Que dice Bueno Hay madera De todos modos Tampoco que estamos Padeciendo De madera Y aquí Quita toda esta mamada Que tenés encima Huevo Tienes que eliminar Todas estas culeras Tax Vale ¿Vale? Terminalo todo 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 Estaba pensando Que en lo del shader No sé si se le puede Hacer unos series Para que se vea Como Con movimiento Las hojas De los árboles Creo que si se puede Después vamos a chequear Dale Y este sería el último Mira Aquí Y vamos a ver Cómo le vamos a hacer Ok Si es aquí Oh shit Aquí es donde no tenés que caerte Cabrón Porque si te caes Ya valió Verga Y vamos Un poquito más Un poquito más Y ando hambre Cabrón Aquí Dale Si te llegas Vas a caer Grandísimo Imbécil La cagaste Otra vez de noche What the fuck Qué pedo Con esta mamá Lo que le han cortado Los días O qué mierda Bueno Ilumina No tenemos Ya es urgente Ir a minar Cabrón Neta Ya es necesario Ir a pegar Una minada Porque no tenemos Ni siquiera Para dejar antorchas No es que Esa mamá Mientras Pone aquí Eliminar Toda esta mamá Dex Y vamos a tener que hacer Una sección De cercas Aquí más Para no irnos A los abismos En unos momentos De guerra Puede ser Que un flechero Que de repente Mala suerte Pone un flechero Aquí en la casita En un momento De guerra Me va a tirar Al abismo Y hasta ahí Va a llegar Hasta ahí Va a valer Gorro Ahí A huevo Vamos a seguir Trabajando Vamos a seguir Trabajando Nuestra primera noche Trabajando De todos modos Creo que aquí estoy Un poco más seguro Que allá abajo Pero acordate Que ahorita Van a empezar A subir Estos bastardos Aquí Ok Ahí So vamos a hacer Más fensas Ah Y aquí abajo Aquí nos toca Hacerlas No tengo palos De hecho Dale apúrate Más fensas Más fensas Más fensas Más fensas Ok ahí Con 45 Es bueno Para empezar Vamos Ahí Y vamos a ir Terminando con eso El capítulo Hicimos bastante Hicimos la granjita Conseguimos las sandichas Que creo que Nos iban a hacer falta Y no tenía esperanza Descubrimos un castillo Que no hemos podido vivir Pero no necesariamente Quiere decir Que no se va a hacer Pero todo es con paciencia Oh shit Este Hicimos las gradas Que eran necesarias Súper necesarias Porque estas mamadas Son las que me permiten Tener acceso fácil Y directo A mi casa Yo creo que ya se acerca Después de visitar El castillo Tratar de no morir En la dinamita Que tienen abajo Vamos a empezar Pues a hacer ¿Cómo se llama? Hacer nuestra mina Cabrón Nos quedamos sin madera Vamos a buscar Otro poquito más Y ya vamos a dar Por terminado el capítulo Ahí está raza Miren Avanzamos con esto Tenemos ya nuestras casitas Nuestras casitas Nuestras escaleritas Poco a poco Le vamos avanzando Ok Ahí ya tenemos Nuestra otra escalera La casa no la hemos Ni siquiera empezado Vamos a darle tiempo Para lo que es El trigo tech Ya tenemos Nuestra sandichera Que ya está Ven que necesita Iluminación Ahí está Y va avanzando De a poquito Y ya con esto Vamos a dar por terminado El capítulo de hoy Se me lavan alguitas razas Gracias por haber visto el video Dejale un like si te gustó Hasta la próxima nenes Bye Bye Bye